Cheverísimo, con Álvaro Arriza, Ronnie Laitano, el careperro, Mingo Martínez, Claudia Sánchez, José Lode Colombia, Ninfa de Sánchez, Chisme Fresco, Rafael Sequeira, el compá Elencho, Elkin Rodríguez, Todo Fácil, Boyo Eyuca, Cheverísimo, el programa número uno de Telecaribe. Padre, padre, tengo que hablar con usted, padre. Cuéntame, hija, ¿qué pasó? Menos mal que no está mi mamá porque siempre me persigue, padre, y no estamos en la iglesia. Padre, usted me encanta, yo sueño con usted, padre, usted me encanta, me vuelve loca, padre. Padre, yo dejo a mi novio, padre, por usted, ¿será que yo tengo salvación? Bueno, ahora te salva porque voy para otro entierro, pero después de cinco, no te salva nadie. ¡Gias! Cheverísimo, el programa número uno de Telecaribe.